Mario Carlos, acompáñame un pasaje por favor. Déjenme seguir tomando que yo sabré por qué tomo, es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo. Déjenme seguir tomando que yo sabré por qué tomo, es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo. Si ustedes son mis amigos, son mis amigos, déjenme un momento solo. Quiero descansar un rato, a ver cómo reacciono, porque así esté con ustedes yo sufro de todos modos. Cantinero sirvo a trago, sirvo a trago, quiero olvidarme de todo. Cada copa que me tome, es un recuerdo que borro, si son doscientos recuerdos, doscientas copas me tomo. Ya viene aclarando el día y yo sí cerrando el día. Voy a tomarme otro trago para ver si me compongo. Cantinero usted que sabe, póngase un pasaje criollo, que con música y aguardiente se le olvida uno hasta el nombre. Adiós cantina perdida, adiós mi pueblo, adiós pasaje amoroso, adiós mujer traicionera, matadora de los hombres. Nos volveremos a ver, pero no se sabe dónde. Ahora sí, no tomo más, no tomo más. Maté a ese guayabo enorme, el que me estaba matando lentamente y poco a poco. Por rey tenía que matarlo, si no él me mataba entonces. Entonces, aquí tenemos esto. ¡Papá! ¡Suscríbete!